La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos, una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. Y para ti, somos talentos de amor. Me robaste el amor de mi vida, me robaste lo que yo más quiero, me robaste mi gran alegría, me robaste un amor verdadero. Y para ti, somos talentos de amor. Hola, ¿qué tal? Con esta música de fondo comenzamos a revisar nuestros talentos colchaguinos. Desde el Quincho de Lindor, ubicado en Nacagua, la reunión de libertad sin número, vamos a revisar a unos grandes que están pero saliendo muy fuerte y sonando muy fuerte en la música nuestra, acá de Colchagua y a nivel nacional, como es Talentos de Amor. Le damos un aplauso muy grande a ellos. Hola, compadre, hola. Hola, hola. Hola, hola. Con nosotros tenemos a Cristian Salcedo, a Felipe Valenzuela, con quienes vamos a conversar, vamos a hablar un poquito de cómo se formó la banda, vamos a conversar también cómo han sido los proyectos, cómo se han ido dando el tiempo. Cristian, ¿cómo comienza la banda? Bueno, Talentos de Amor comenzó en el año 2010, cuando con mi hermano Mario decidimos realizar este proyecto, donde, bueno, primero que nada hicimos una audición de vocalista, llegaron varios vocalistas de distintos lugares y, bueno, finalmente el elegido fue Felipe Valenzuela, que es el vocalista actor de ahora, de la banda. En el inicio con tu hermano Mario, ¿tuvieron otras bandas? Sí, partimos con otros proyectos también, tuvimos una sonora y, bueno, después de la sonora decidimos realizar este proyecto. ¿Y ahí aparece Felipe? Ahí aparece Felipe, claro, lo conocimos, como dije anteriormente, vinieron varios vocalistas de distintos lugares a probarse y encontré que Felipe era como la persona que andábamos buscando porque era algo nuevo, queríamos algo que registrara como un sello propio y sentimos que él lo tenía, lo cumplía con los requisitos, lo que quería. ¿Siempre apuntaron a querer salir con fuerza, a querer llegar a tener estos logros que han tenido? Sí, la verdad que siempre quisimos, bueno, hacer música y lo principal es hacer temas originales, eso fue siempre la idea principal, no queríamos hacer cover, estuvimos mucho tiempo en banda y hacíamos cover y, bueno, Felipe también cantó por ahí en algunas bandas. Tocaba cover también y, bueno, ese fue el fin de Talento de Amor, hacer canciones 100% originales. ¿Desde qué edad que compones tú? Desde qué edad, yo creo que de mis 17 años podría ser, sí, 17 años más o menos. ¿Cuál es el primer instrumento que empezaste? Teclado, siempre me gustó el teclado desde chico, sí, la verdad que me ha enseñado bastante, es un instrumento que enseña mucho. ¿Y Tentos de Amor cuánto nos componen actualmente? Bueno, somos seis músicos estables, pero tenemos músicos invitados también, en total somos ocho músicos en escena. ¿Has visto tú en algunos momentos que la banda en sí, como que acá, porque tuvieron que ustedes salir a Bolivia, y acá la promoción ha sido total, o sea, han hecho una buena promoción, pero tú encuentras que ha dado fruto acá en Chile? Sí, la verdad que sí, la gente ya está preguntando más por la banda, y la verdad que va a ser viva para que nos demos conocer más. Bueno, tenemos el respaldo de las radios, que siempre para nosotros han sido súper importantes las radios. Para nosotros es muy importantísimo que todas las radios nos puedan apoyar, y gracias a Dios se están dando las cosas, están tomando en cuenta nuestra música, así que eso nos tiene muy contentos. Cristian, en un país donde la gestión para poder salir de aquí fuera, para poder hacerse conocido, cuesta, si una persona extranjera, si un artista extranjero lo toman de cuenta inmediatamente, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Se trata de golpear puertas? Sí, la verdad que desde que partimos con mi hermano ahí siempre estuvimos golpeando puertas, radio a radio, y la verdad que ya con el tiempo hemos logrado amistades también con programadores, locutores, que la verdad que nada que decir, se han portado súper bien, y nada, aprovecho a agradecer también por el apoyo que nos brindan, y por creer en nuestro trabajo, en nuestra música. Cuando aparece el tremendo Felipe Valenzuela, que déjeme darle la mano, y que una tremenda voz, hay que decir, una tremenda voz, de la voz que hoy escuchaba en las bandas chilenas, lo encuentro. Apareces tú en un momento donde vas a casa, llegaste con perspectiva, ¿Sabías algo que vieron? No, la verdad que no sabía, pues me... Con gusto de otra persona, conocí a Cristian, yo cantaba, tenía proyectos, que eran música romántica, pero no con mucha perspectiva, siempre, nunca fui como... siempre me gustó la música. Pero cuando me invitó, me invitaron a ir a casa a citar, fui muy nervioso, cuando llegué a Cristian, me llamó mi voz, porque como él quería hacer un estilo de cumbia romántica, no sé si vos de cumbia, pero si vos de música romántica, entonces, quiso mezclar la música romántica con la cumbia, y así me fui llamando, fui a Alisaio, yo empecé en el año 11 de la banda, así que ahí fuimos de cumbia. O sea, ahí viene el talento de amor, claro que se sabe. Felipe, ¿cómo te has sentido dentro de la banda? Se identifica ahora, porque la voz es tuya, el talento de amor es tu creación de Cristian, pero también es tu voz. Sí, mi situación recómoda acá, siempre. Acá más que amigos, somos compañeros, somos hermanos. Entonces, claro, al principio, cuando empezó la banda, tocábamos un pequeño poder al principio, y claro, yo nunca me sentí como cuando cantaba música de otro grupo, siempre me sentí como raro, pero ahora no, pues se me hace muy incómodo, ya que solamente como yo grabo las canciones, se me hace mucho más cómodo, así que, de a poco se... después de tu pregunta, claro, muy incómodo con esto, y a la gente he tenido que cantar tema de... aunque los temas son míos, pero me siento igual parte, por ser la voz que puso a las canciones de Cristian. Claro, ¿tú compones, pero también es de arreglo, o solamente lo hace Cristian? Cristian igual es de arreglo, igual a veces yo le ayudan algunas cosas, pero en realidad el creador de la banda, así, de los temas es Cristian. Nada, po, somos muy unidos y... Muy creyentes también. Muy creyentes. De lo que tiene Talento de Amor, ¿podemos cantar un trocito de un tema? Claro. ¿Un trocito? ¿Qué le parece? Vamos. ¿Ustedes lo dejaron chiquillos? Yo creo. Vamos a conversar, vamos a escuchar a Talento de Amor. Muy bien. Muy bien. Ya me cansé de derramar aquellas lágrimas que no valían la pena de sufrir por este amor. Yo lo intenté, y te lo juro que no pude, mucho daño me causaste en mi corazón. Tú me humillaste una vez, y eso no perdonaré, ahora tú tienes que llorar, como yo lo hice una vez. Llórame, 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 arrepentida estarás. Lárgate, 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 no te quiero ver jamás. Fuera y fuera y fuera, sal de mi vida y no vuelvas. Llórame, 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 yo te quiero ver jamás. Fue tremendo, tremendo. Aplausos a sus casas, ustedes también. Tremendo. Gracias. ¿Este tema cómo nace? Uff, Jenny Bacordia fue hace tanto tiempo uno de los primeros temas que se puede decir uno de las primeras composiciones que hice en realidad. Fue Felipe, bueno con los años, Felipe, ¿te acuerdas mucho? Más que tiempo fue, no, no, no. Fue bueno para la fecha. Bueno, es que el primer tema fue otro tema en realidad, pero fue uno de los temas que fue muy importante. Importante fue llórame, que fue, yo lo grabé el año 2012, exacto. Claro, siempre, muchas historias cristianas son temas en realidad, muchas veces son ficticias, que otras veces son temas sacados de historias de algunos compañeros, que es que si conocían algunos, otros ya no están, pero fueron historias que se fueron sacando. Yo recuerdo ese tema, pero no me acuerdo muy bien el estalle, porque creo que fue, te va a salvar la vida, creo que fue solamente lo que era ficticia. Sí, 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 creo que eso. Normalmente la gente dice, oye, esto le pasó a él, le pasó a esto. No siempre es así. Claro, no siempre es así. Claro. Bueno, igual hay historias que son ciertas por ahí, pero por respeto a mi compañero no las voy a decir. Pero sí, son historias ficticias y historias de mis compañeros también algunas. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, nos vamos a ir a comerciales, desde el Quincho de Lindor, que está ubicado en la línea de libertad sin números, donde voy a ir a comer, eventos, y le damos las gracias de ya a Gonzalo Silva, que es la tremenda persona que hizo posible que estuviéramos acá con su tremendo personal. Vamos a una pausa, ya volvemos. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepija TV, estamos presentando Talentos Colchaguinos. Colonial Music, donde vive la música. Te espera en el Portal Colonial en Rafael Casanova 371 en Santa Cruz, con un variado stock de instrumentos e insumos musicales, percusión, teclados, cuerdas electrónicas y acústicas, todo atendido por un personal idóneo y capacitado. La música, terapia que combate el estrés y las preocupaciones, la encuentras en Colonial Music, donde vive la música. El Quincho de Don Lindor, con tradición y estilo, restaurante y centro de eventos. Te esperamos en Avenida Libertad sin número en Ancagua. Buen servicio, buena comida, buen ambiente, buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos, en un agradable entorno que lo hacen único. Especialidad en carnes, con muy buena presentación y sabor. Deliciosas preparaciones a la carta, barman internacional y los mejores mostos del Valle de Colchagua. Estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición. El Quincho de Don Lindor, restaurante y centro de eventos. Le espera en Avenida Libertad sin número en Ancagua. William Arevalo Cornejo se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz. William Arevalo, más que un alcalde, un gestor público. Minimercado Donde Silva, donde economizas más en Gabriela Mistral 503 Santa Cruz. Te ofrecemos almacén, roticería y su sección de botillería, verduras y frutas frescas, confitería de todo en abastecimiento para la despensa del lugar, caja vecina, multicaja, red compra y pan fresquito todo el día. Le atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta altas horas. Minimercado Donde Silva, donde economizas más. New Café Colonial, sabores de verdad. Te esperamos en Rafael Casanova 371, Portal Colonial en Santa Cruz. Con una variada carta para desayunos, almuerzos, onces y extras a toda hora. Variedad en sándwich y almuerzos, con aroma y sabores auténticos y tradicionales. Atendido por sus dueños y un excelente personal de 8 y media hasta las 18 horas. New Café Colonial, sabores de verdad. New Café Colonial, sabores de verdad. New Café Colonial. New Café Coloniales. New Café Coloniales. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepika TV estamos presentando Talentos Colchaguinos. Luego de esa pausa comercial Estamos de regreso para seguir conversando Con los muchachos de Talento de Amor De esta hermosa locación como es El Quincho de Lindor, ubicado en Ananía Libertad, sin número, en Nancagua No olvidarse, vamos a hacer algo que no debemos hacer Pero miren que hermoso Que hermoso se ve esto, acá están los caseros Ustedes pueden venir a visitarlos Gastronomía Para hacer algún evento Y conversar directamente con Don Gonzalo Silva El Quincho de Lindor, en Libertad, sin número, en Nancagua Estamos con los muchachos de Talento de Amor Que vamos a ir conversando con ellos Cristian, ¿en qué etapa de Talento de Amor Tú comienzas a cranear Y poder salir fuera de Chile? Bueno, siempre Estuvimos en mente Bueno, siempre con mi hermano, siempre soñábamos Soñar es gratis, como se dice No cuesta nada Siempre estamos soñando Siempre Estamos tratando de hacer cosas nuevas De tener una identidad al grupo La verdad que, como te digo Desde el principio siempre Soñamos con salir al extranjero Y no pensamos que lo íbamos a lograr tan pronto Así que estamos contentísimos con eso De todo el apoyo que nos brinda la gente Tenemos gente que nos sigue Fan Club en Bolivia Dejábamos a encontrar, bueno, teníamos antes Y se está uniendo mucho más gente Así que eso nos tiene muy felices y contentos ¿Se sintieron ustedes en Bolivia Como que extranjero Se les abren los brazos? Sí, la verdad que sí No esperábamos tanto Claro, la gente Nos sentimos como en casa La verdad que Chilenos Y nos abrazaban Muy de piel Y de mucho abrazar Y nada Porque no esperábamos tanto cariño Llegamos al aeropuerto Nos estaban esperando Un grupo de Fan Club La prensa también Así que quedamos Así que hemos sorprendido No pensamos que Que iba a ser tanto En ningún momento Alguna rencilla Con los límites Y todo lo demás ¿No? No, nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Algo solamente político Que la verdad que la gente Es muy respetuosa Y la verdad que Nos sentimos que no están Ni ahí con el tema político Desde arriba solamente ¿Endequecedora la gira? ¿Perdón? ¿Endequecedora la gira? Sí, muy enriquecedora Sí, la verdad que son Como te digo Son muy de piel Y mucho amor Y entregan mucho amor ¿Cuántos días estuvieron? Ocho días estuvieron Ocho días Ocho días Sí Y aparte Bueno Yo no sé si les voy a meter El problema acá Porque la idea es que Podamos comenzar Abiertamente Harto fan club allá Sí ¿Qué tal? Felipe, ¿qué tal las mujeres allá? Muy simpáticas De modo bueno De modo Sí, sí, muy simpática Es que mire Voy a recargar algo Muchas personas preguntaron acá Cuando llegamos ¿Qué tal la gente allá? ¿Superaron la expectativa? O sea, no Fue como ¿Era lo que esperaban? Yo todo le dije no Porque superar la expectativa Fue mucho Muy acogedor a la gente Las mujeres y los hombres Mucho, mucho Desde que nos subíamos a un taxi Desde que estábamos En cualquier lugar Siempre Era como Y quedan mirando así como ¿Usted de dónde es? ¿Chileno? Ah, hermano chileno Y se lo daban súper así Y las mujeres también Obvio que las mujeres Que están dentro del fan club Muy amorosa Muy simpatia De hecho nos dieron Algo muy especial Como somos creyentes Nos dieron una cadenita De hecho la ando creyendo yo Cristela tiene Sí Una cadenita Yo la tengo guardita Verito la regaló La Verito Ella De hecho fue como Muy cariñosa Fue Muy de piel Entonces Nosotros como somos así Nos sentimos Por eso siempre decimos Que nos sentimos Muy en casa Haber estado ya En La Paz Cristel Radio y Televisión Exacto Radio y Televisión Recorrimos todos los canales nacionales Los canales más importantes de Bolivia Y la radio más importante Así que Nos atendieron súper bien Y nada Felices de poder conocer Ese hermoso país Y nos pasó algo súper lindo Y cuando nos fuimos al taxi Una niña nos reconoció Y se puso a llorar Y se puso a llorar La niña No sabíamos qué pasaba Y yo con el papá Y le dijo Papá Yo los conozco ellos Escucha su música Y se puso a llorar Se emocionó Sacó una foto con Felipe Con nosotros Le regalamos un día Mira La gente que está viéndonos en casa Yo sé que están esperando algo Que canten otro tema Que queremos escuchar también A Talento de Amor Escuchar su música Y sus creaciones ¿Qué te parece? Exacto Sí Dueno de tu corazón Dueno de tu corazón El de nuestra segunda producción Versión Amplar Versión Amplar Claro Roma Y juntos volver a empezar Desde el comienzo No puedo sacarte de mi mente Daría lo que fuera por tenerte Yo quiero ser El dueño de tu corazón El dueño de tus besos El dueño de tu boca Y de tu respiración Yo quiero ser El dueño de tu corazón El dueño de tus besos El dueño de tu boca Y amarte siempre con pasión Yo quiero ser Yo quiero ser El dueño de tu corazón Ahí nomás Excelente Estamos en la parte A Talento de Amor Que está con nosotros En Talento de Amor Buscar por Facebook Como Talento de Amor Oficial Tenemos ahí todas nuestras canciones Nuestros videos Nuestras fotografías Nuestras presentaciones Y también nos pueden buscar En Spotify Que estamos en todas las plataformas digitales En iTunes En iTunes En YouTube Y Felipe ¿Te acuerdas de hacerlo? Bueno también en Twitter Talento de Amor 5 Ahí con número Exacto En canal de YouTube Dijiste ¿no? Sí Que ahí Talento de Amor Oficial Aparecen varias presentaciones en vivo Nuestros videoclips que tenemos Y nos pueden mirar Totalmente gratis Así que si quieren ver nuestros videos Se metan a YouTube Y listo Encontrar nuestras canciones Y que le den la idea Talento de Amor Oficial Correcto Nuestras fans page Talento de Amor En Talento Conchabuino A propósito El tema Ahora que estoy soltero ¿Es composición tuya o de Felipe? Es composición mía De Cristian Sí, la verdad que ¿Y el estado civil de los muchachos en realidad? ¿Cuál es? Son todos solteros ¿Estados civil? ¿Estados solteros? Sí No, tengo mi pareja Tengo mi novia Así que Pero lo que dijo él Está bien Estado civil Soltero Hay un compañero por ahí Así que Creo que es casado ¿O no? Sí Sí Pero no, si quieren Hay un compañero Gracias a los fans Claro Agarran una divinidad por ahí Y ese tema No se dio parte tuya El tiempo de soltería Exacto No, muy bueno ese tema Excelente Y ha sonado mucho en la radio Sí Mira, a mí me gustaría que Si fuera posible Podríamos escuchar otro temita Para que habremos sobre Sí ¿Cuál podría ser Felipe? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Pero? ¿Ya? ¿Más radio? ¿Cómo va a ser? Ya Y ahí sería Fueron años de vida Que le dediqué al amor Fueron buenos y malos momentos En el corazón No entendí cuando tú me quisiste decir adiós Para ti Y me fui a obligar a aceptarlo y sacar valor Y ahora que lo superé Te lo tengo que aclarar Que contigo sin ti mi camino en la vida es igual No te preocupes del adiós Ya no siento ni un rencor Si al final de todo me hiciste un gran favor Y el corda dice Y ahora que estoy soltero Y ahora que estoy soltero No quiero más compromisos ni relación Y ahora que estoy soltero Y ahora que estoy soltero Me lanzo a gozar la vida sin preocupación Una más Y ahora que estoy soltero Y ahora que estoy soltero No quiero más compromisos ni relación Una más Vamos a hacer una pausita Y ahora ya volvemos conversando con talento de amor Desde lo que es el quicho del indoor Ubicado en Ancagua Habría libertad sin número Destacamos para ustedes las carnes Vengan a probarlas Porque son exquisitas y deliciosas Ya volvemos Por CNC, Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Estamos presentando Talentos Colchaguinos ¡Suscríbete! 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 New Café Colonial Sabores de verdad Te esperamos en Rafael Casanova 371 Portal Colonial en Santa Cruz Con una variada carta para desayunos Almuerzos, onces y extras a toda hora Variedad en sándwich y almuerzos Con aroma y sabores Auténticos y tradicionales Atendido por sus dueños Y un excelente personal De 8 y media hasta las 18 horas New Café Colonial Sabores de verdad Mini Mercado Donde Silva Donde economizas más En Gabriela Mistral 503 Santa Cruz Te ofrecemos almacén, roticería Y su sección de botillería Verduras y frutas frescas Confitería De todo en abastecimiento Para la despensa del lugar Caja vecina, multicaja, red compra Y pan fresquito todo el día Le atendemos de lunes a domingo De 9 de la mañana hasta altas horas Mini Mercado Donde Silva Donde economizas más Colonial Music Donde vive la música Te espera en el Portal Colonial En Rafael Casanova 371 en Santa Cruz Con un variado stock de instrumentos E insumos musicales Percusión, teclados Cuerdas electrónicas y acústicas Todo atendido por un personal Idóneo y capacitado La música Terapia que combate el estrés Y las preocupaciones La encuentras en Colonial Music Donde vive la música El quincho de Don Lindor Con tradición y estilo Restaurante y centro de eventos Te esperamos En Avenida Libertad Sin Número en Ancagua Buen servicio Buena comida Buen ambiente Buenas preparaciones Con rústicos Y preciosos adornos En un agradable entorno Que lo hacen único Especialidad en carnes Con muy buena presentación Y sabor Deliciosas preparaciones A la carta Barman internacional Y los mejores mostos Del Valle de Colchagua Estacionamiento amplio Y un personal amable A su disposición El quincho de Don Lindor Restaurante y centro de eventos Le espera En Avenida Libertad Sin Número Nancagua William Arevalo Cornejo Se hace presente Y apoya la generación De nuevos talentos Que permitan aportar Al crecimiento artístico Y cultural de Santa Cruz William Arevalo Más que un alcalde Un gestor público Por CNC Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Estamos presentando Talentos Colchaguinos Después de ese proceso comercial Ya estamos de regreso Para seguir Con talentos colchaguinos Y con unos tremendos talentosos Como son Talento de Amor Desde el quincho de Don Lindor Ubicado en Avenida Libertad Sin Número En Alcagua Donde su gran especialidad Son las carnes Las carnes a las brazas Que hacen la diferencia Y también su tremenda gastronomía Un tremendo personal Venga porque está cerca de usted Siento lo que es El quincho de Don Lindor Seguimos conversando Con los muchachos De Talento de Amor Para el futuro ¿Qué se viene? ¿Qué están proyectando? Sí La verdad que estamos Con hartas cosas en mente ya Se viene nuestro lanzamiento De nuestro segundo disco Mañana Tempranito Grabamos nuestro video clip De un tema nuevo Que es Un romante en Amor de mi vida Y eso Estamos Grabando también Terminando El disco Así que estamos La grabación La hace Es exactamente Ustedes ¿Tú tienes un estudio? Sí Tenemos Gracias a Dios Tenemos un estudio Tengo un estudio En la casa Y ahí hacemos Las grabaciones Yo quiero conocerlo Sí La verdad que está invitado Tenemos que hacer música Está invitado Y como hacer un Con mi amigo Sandro Obvio Feliz Trabajando con Sandro De lo derecho De lo derecho Hay cámaras presentes Hay cámaras presentes Estamos listos Y ya vamos a conocer Lo que es Donde han grabado Los temas Pero la masterización La aceptó O la hacen fuera No la verdad que Yo solamente grabo Hago la edición Y trabajamos con un sonidista Que es Carlos González La verdad que con él Trabajamos En Santiago Y ahí han mantenido En el centro La misma línea Del mismo sonido Exacto Sí Ahí le compartimos Más o menos lo que queremos Cómo suene la banda Y la verdad que Nos hemos entendido Súper bien Ya nos conoce Ya nos conoce Carlos Ya nos conoce Más o menos el gusto Que queremos Y la verdad que Es una excelente persona Es un tipazo Como decimos nosotros Así que Felices de trabajar con él Escuchemos otra canción ¿Le parece? Sí Ya ¿Cantemos? ¿Ya está de amor? Está de amor Para toda la gente Romántica Dice más o menos así ¿Quién no tenía un Un amor oculto por ahí? ¿No empezaste con él? ¿Verdad? No, no, no Un amor platónico también Sí A esa persona que quisiera Retrocer el tiempo Decirle cuánto amas Dice así Ya está de amor Para decirte lo que siente Mi corazón Te pido yo perdón Te quiero confesar Que tú siempre me gustaste Y yo nunca me atreví A decirte la verdad Ya ha pasado mucho tiempo Y no te puedo olvidar Te he perdido para siempre Esto me hace llorar Esto me hace llorar Retrocederé el tiempo Y confesarte mi amor Mi amor lo llevo dentro Dentro de mi corazón Retrocederé el tiempo Y entregarte mi amor Tú estás en cada momento Siempre en mi corazón No, no, no No, no, no No, no, no Buen tiempo Buen tiempo Gracias Gran voz también Muchas gracias Gracias Amigo Sandro Cristian Cristian Es lo que viene más adelante También Está la posibilidad De hacer un recorrido Abrir más las puertas De Chile Abrir más las puertas Del norte Abrir más las puertas Del sur Abrir más las puertas Del centro De Chile Si, la verdad Que eso pretendemos Disculpa ¿Qué piensas tú Que falta Para que eso suceda? Eh, falta La verdad que Creer más En el trabajo De los artistas chilenos En realidad Yo creo Dar más oportunidades A los productores La verdad que nos ha costado Bastante En ese sentido Y bueno Estamos golpeando puertas Y estamos trabajando Trabajando No queremos dormirnos Seguir dándole Componiendo Sacando nuevas canciones Ese Ese es lo que Tenemos que hacer Y bueno El tiempo irá todo ¿Cómo fue la experiencia De estar en la SCD? Tocando ahí En ese escenario Que llegan Los grandes Los máximos Lindo Estaba Perdón Estaba un poco nervioso Soy siempre Una persona un poco nerviosa Pero también más que el nervio Es la ansiedad De poder estar ahí Trabajando Sé que Han ido muchos Cantantes Muchos grupos Así que Pero a la vez Estaba contento Estaba contento De poder Hacer música Con el grupo Poder demostrarnos Mucho más allá Porque sé que hay gente También en Santiago Que nos siguen hartos De hecho Fue la oportunidad Para que muchas personas Que nos seguían De hace mucho tiempo Nos conocieran en vivo Nosotros los conociéramos ellos Entonces fue un momento Bien especial Ahí fue la presentación La primera vez Exacto El DVD se cranea más adelante Exacto Se cranea más adelante Y como dices tú Primero hicimos Hicimos un lanzamiento Fue una presentación Como el 12 de abril Del año pasado Y el Justo el 12 de agosto De ese mismo año Del año pasado De 2017 Hicimos el DVD Así que Así que Fue Bueno siempre Me acuerdo que Desde el 2014 Que se estaba pensando Hacer un DVD Con el grupo Siempre tuvimos en mente De hacer un DVD Pero por otro motivo Costaba un poco Pero hasta que se dio El momento Y Exacto Y bueno Ese DVD lo pueden encontrar En Youtube Exacto Está en nuestro canal oficial Donde está todo El concierto Que hicimos ese día Y espero que lo disfruten Son canciones 100% original Que están escritas Con mucho amor Y mucho cariño Para ustedes Presentaciones Que se vienen más adelante Y ahora La verdad que No tenemos nada Todavía agendado Estamos enfocados Solamente en el disco Esperamos ya Sacando el disco Ya Empezar a tener eventos Así que Estamos trabajando Concentrados En eso en realidad Por ahora Un poco más lento De repente En esta fecha Por el tiempo También Por el frío ese Entonces estamos En pleno periodo De producción Exacto Produciendo solamente Grabando Ahí estudios Exacto Mañana tenemos La grabación Del videoclip Así que Templanito Mañana grabamos A todos los artistas Que les pagamos Talento con Chahuino Les he consultado ¿Alguna anécdota Que hayan provocado No sé Risas Entre ustedes O quizá No sé Para recordarle Alguna anécdota Es que hemos tenido Muchas cosas Pero es que hay algo Es que hay algo Que nos marcó mucho Que quizás No es tan bueno Pero sí Es que hay algo Más que una anécdota Algo chistoso Que nos han pasado Muchas cosas Por ejemplo Una vez Estábamos a punto De tocar Antes de caer Lo que te estaba diciendo Que fue algo malo Una vez Para el año 2012 Para Para la Teletónica Estabamos todos listos En el Estadio Nacional ¿Cierto? ¿Eso es lo que va a contar? Cuando íbamos al Estadio Nacional Y huyó de eso Bueno también No que está hablando De que querían que tocáramos Otro tema ¿Se acuerdan? Ah ya Que nos confundieron Con no sé Que habrán pensado Pero querían que tocáramos Otro tema Un tema de otro grupo Pero ellos pensaban Que éramos nosotros Que era el tema Amor pirata Entonces ya listo Todo bien Pensé que estaba leciendo Y cuando estaban diciendo De nuevo el grupo Pero no nos vamos Sin antes que talento Amor cante Amor pirata Todos nos quedamos mirando Porque nunca habíamos Tocado ese tema No sé por qué pasó En ese momento En ese momento Fue súper Chistoso No más que chistoso Pero también fue incómodo En realidad Pero lo que quería contarte Sandro Algo que nos pasó Que cuando íbamos a Bolivia El día 20 Ay no me acuerdo 22 22 En la noche Sí Claro el día 22 Íbamos en Labán Camino Por ahí cerca De Rancagua Hay paz Ya Estaba quedando dormido Y de repente sentimos Un sonido del vidrio Que explota Y aquí toda mi cara Ardía No sabía lo que era Claro Tiraron una piedra Así De este tamaño Gigante Ya Le rozó la cabeza A Cristian Qué meridoso Cristian Sangraba Fue súper complicado Porque fue como Casi no fuimos Casi no viajamos De hecho cuando llegamos A La Paz Fue fuerte Por el estrés del viaje Por lo que había pasado Fue bien complicado Fue como Más que una anécdota Fue como No sabría decirte Qué fue en realidad Pero fue que gracias Al de arriba Nos salvó Y siempre decíamos Que por alguna razón pasó Me acuerdo que Orábamos Y ahí fue Pero fue como algo Que nos marcó mucho Última pregunta Que le voy a hacer Antes de despedirnos ¿Son creyentes ustedes? Sí Muy creyentes Siempre nos encomendamos A Dios antes de subir al escenario Y siempre estamos orando Como banda Antes de grabar Con Cristian Oro Antes de grabar Antes de grabar un tema Antes de grabar un video Antes de subir al escenario Antes de viajar Cualquier cosa siempre O de repente Por la nada Solamente por un tema de agradecer Oramos ¿Qué le parece que cantamos Para despedirnos? Muchachos Le quiero dar las gracias Por cruzar por las cámaras Cristian Muchas gracias amigo mío Agradecido Gracias Felipe Nos vamos cantando Sí ¿Cuál era? Ya Con este tema Nos vamos a despedir De talentos cochaguinos Directamente De lo que es El quincho del indorno En Nacau Daniel Y el está sin número Gracias a Gonzalo Silva Por habernos dado la oportunidad De estar acá Nos vemos en una oportunidad Por ser ese canal De noticias por Chau Y también Chepica TV Chau chau Ya nada es igual Cuando tú no estás aquí No puedo respirar Si tú no estás aquí Mi amor no puede más Con esta situación Hoy me duele el corazón Y se me ha partido en dos Dime que yo puedo hacer Para olvidar Temor Dime que yo puedo hacer Para sacar este dolor Nadie te amará como yo Nadie te hará el amor como yo Nadie te amará como yo Nadie te hará el amor como yo Nadie te hará el amor como yo Nadie te hará el amor como yo Excelente muchachos Gracias Muy bien Cerramos las cortinas Apagamos las luces y micrófonos De este escenario televisivo Dedicado a sus Talentos colchaguinos Pronto Estaremos con otro importante invitado Por CNC Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Hemos compartido Talentos colchaguinos Chauuinos